Y desde México, donde participarán en la cumbre del G20, la canciller alemana Angela Merkel recordó al nuevo gobierno griego que debe cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores internacionales. Escuchemos. Necesitamos garantizar ahora que la Troika visite rápidamente Atenas. Estamos de acuerdo en un programa para Grecia y el marco tiene que ser respetado. Esto significa que tenemos que estar seguros de que Grecia se adhiera a sus compromisos. También en México, el presidente...